El exdirector del FBI, James Comey, le dijo a sus compañeros el pasado mes de marzo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba loco por haber sugerido que el expresidente Barack Obama había espiado sus conversaciones telefónicas. Comey también señaló que el actual inquilino de la Casa Blanca, estaba fuera del reino de lo normal. Por su parte, Trump enfureció cuando Comey se negó públicamente, a respaldar sus afirmaciones en relación a las presuntas escuchas telefónicas contra él, durante la campaña de 2016, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en marzo. Comey afirmó durante la sesión, que el FBI no tenía información que apoyar a las acusaciones del actual jefe del Estado. Los medios informan que la despedida ha indignado a numerosos agentes en la oficina. Con esta decisión, Trump ha declarado la guerra a muchas personas en el FBI, según aseveró un funcionario citado por The Washington Post.